El es como los halcones, un águila rompe el viento Si de morro fue humillado, ahora se siente parejo El ser honesto y sincero, tampoco anda presumiendo Su delirio son las hembras, eso ni como negarlo Una la tiene de reina, la otra la tiene contenta Si alguna se le atraviesa, es la misma que se lleva Es de San Pedro, Coahuila, lo conozco como el coche Es un hombre muy alegre, siempre lo miran contento No necesita billetes, sabe que el es puro verbo De una cosa estoy seguro, lo que más ama es la vida Aparte de sus locuras, que sus hijos son primero El santo que lo acompaña, señor San Judas Tadeo Lo miran muy bien montado, en su camioneta Chevy Anda para todos lados, carga una nueve del once Con una dama azulado, así es mi compadre el coche Un saludo a Tamaulipas, al ser Miguel Alemán Escuchando sus corridos, a quien voy a mencionar Mi compadre un romero, se la pasa toda